¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay muchos lugares para ocultarse. A ver si puedes adivinar en dónde está Todd. ¡Encontraste a Todd! ¡Y ahí va otra vez! Empiezo a creer que está jugando con nosotros. Veamos en dónde se ocultó esta vez. Ahora se ocultó en el bosque. El zorrito podría estar en cualquier parte. ¡Es el puerco espín! ¿Sabes? Una vez fue muy amable con un extraño. Si quieres, puedes quedarte conmigo. No dejes que te engañe su duro exterior. No hay nada mejor para alguien perdido en el frío que un puerco espín con un gran corazón. Es Dixie. Hay alguien a quien ella quiere mucho. ¿Adivinas quién es? ¡Ey! Parece que estos dos encontraron la verdadera amistad. Y no es fácil encontrarla. Jamás me sentí tan feliz. ¡Oh, Todd! Yo tampoco. ¡Es un zorro muy listo, pero lo atrapaste! ¡Bien hecho! Con el tiempo, el zorro y el sabueso se alejaron, pero volvieron a unirse en el momento más difícil. Eso demuestra lo fuerte que es la amistad. Ahí están Todd y Toby. Siempre jugaban... No, no es un zorro. Es Mamá Búho. Mamá Búho ha velado por Todd desde que era muy pequeño. Siempre estará ahí para guiarlo y protegerlo. Siempre vamos a ser buenos amigos. ¡Ey! ¡Ese no es Todd! ¡Es la viuda Tweed! Pero claro, la viuda Tweed confía en su mejor amigo Todd. Han sido amigos desde que Todd era un bebé. Quiero decir, cachorro. ¡Eres un zorrito muy glúton! ¡Oye, ahí está Todd! ¡Lo encontraste! ¡Y allá va! Bien, veamos si podemos encontrarlo en otro sitio. Aquí hay muchos lugares para ocultarse. A ver si puedes adivinar en dónde está Todd. Todd no estaba ahí. Es el viejo jefe. Es el mejor amigo de alguien más. Toby y jefe llevan una gran relación. Jefe le enseña a Toby a cazar. ¡Hijo! Todavía tienes mucho que aprender. Y Toby está siempre dispuesto a ayudar. ¡Ey, ese no es Todd! ¡Es Trabalenguas! Así es. Tinky y Trabalenguas son mejores amigos. A pesar de los líos en que se meten. Aquí no está el zorro. Es el cazador. Amos Slade. Amos. Amos y jefe son grandes cazadores y amigos. Y si algo se cruza en su camino, puedes apostar que ambos lo rastrearán juntos. Amos y jefe son grandes cazadores. Tod no está ahí. Pero mira, es Mamá Búho. Mamá Búho ha velado por Todd desde que era muy pequeño. Siempre estará ahí para guiarlo y protegerlo. Siempre vamos a ser buenos amigos. Es un zorro muy listo, pero lo atrapaste. ¡Bien hecho! Con el tiempo, el zorro y el sabueso se alejaron, pero volvieron a unirse en el momento más difícil. Eso demuestra lo fuerte que es la amistad. Allí están Todd y Toby. Siempre jugaban juntos cuando eran cachorros. Siempre seremos buenos amigos. Uno de sus juegos favoritos eran las escondidas. Todd se escondía y Toby lo olfateaba para encontrarlo. Veamos si puedes ayudar a Toby. Usa las flechas de tu control remoto para encontrar al zorrito. Cuando creas que lo encontraste, presiona Enter. ¡Oye! ¡Ahí está Todd! ¡Lo encontraste! ¡Y allá va! ¡Ah! Bien, veamos si podemos encontrarlo en otro sitio. ¡Hm! Aquí hay muchos lugares para ocultarse. A ver si puedes adivinar en dónde está Todd. ¡Encontraste a Todd! ¡Y ahí va otra vez! Empiezo a creer que está jugando con nosotros. Veamos en dónde se ocultó esta vez. ¡Ah! Ahora se ocultó en el bosque. El zorrito podría estar en cualquier parte. Es un zorro muy listo, pero lo atrapaste. ¡Bien hecho! Con el tiempo, el zorro y el sabueso se alejaron. Pero volvieron a unirse en el momento más difícil. Eso demuestra lo fuerte que es la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.